Muy buen día, soy Arlo Macaluso y bueno, quiero mandar un saludo grande a toda la gente de Rocha y que apoyen esta movida que está haciendo esta gente y que es muy importante para nosotros y bueno, creo que para ustedes estar con una bandera o con alguna señal sería importante para nosotros y bueno, para que todos juntos vamos a disfrutar a fin de campaña. Un abrazo grande. Un abrazo grande.